Presente desde hace 400 millones de años, el tiburón continúa surcando los mares para enfrentar hoy a uno de sus más grandes enemigos, el hombre, que debido a un miedo irracional, lo ha llevado al borde de la extinción. Gran parte de las actividades humanas cercanas a zonas turísticas o de pesca han llevado al tiburón a disminuir su población. A ello se suma el mercado negro, en el que solo se interesan por las aletas de tiburón, ya que se le atribuyen poderes curativos y mágicos. A la fecha, diversas especies de tiburón han disminuido su población hasta en un 90%, entre ellos el tiburón blanco, que suele nadar en las áreas marinas ubicadas en aguas cercanas a California y Estados Unidos, en Sudáfrica, Nueva Zelanda, Japón y México. En el Pacífico Noreste, los últimos cinco años la población disminuyó un 20%, con alrededor de 350 ejemplares, lo que representa un alto riesgo de extinción en esa zona. El tiburón blanco solo alcanza la madurez entre los 8 y los 10 años en el caso de los machos y entre los 12 y 14 en las hembras, tiempo en el que muchos son capturados. Al respecto, la Reserva Marina de la Isla Guadalupe inició trabajos para recuperar el ecosistema y brindar protección al tiburón blanco, escualo al que se monitorea su desplazamiento, se da seguimiento a su alimentación, se identifica los lugares donde descansa y particularmente donde corre peligro de ser pescado. La labor de investigadores como Edgar Mauricio Hoyos Padilla ha contribuido a descubrir que lejos de ser una amenaza intimidante, el tiburón blanco es un miembro clave en el equilibrio de la biodiversidad de los mares del mundo. México cuenta con una serie de reservas ecológicas que lo han llevado incluso a superar las metas señaladas en Aichi, al decretar como protegidas el 22% de las áreas marinas mexicanas. Con información e imágenes de Eric Galicia, enviado Notimex. ¡Gracias! ¡Gracias!